... Buenas noches, un hecho lamentable, aberrante, por donde se lo mire. Esto ocurrió en nuestra provincia. Tiene que ver con la muerte de una pequeña. La policía detuvo a un hombre acusado de haber matado a golpes a su hijastra de 3 años. El hecho ocurrió en el barrio Kirchner. La nena ingresó sin vida al CAPS Villalonga, ubicado en la calle San Luis al 1700. Los profesionales de ese centro de salud dieron aviso a la policía y a los efectivos del Servicio de Emergencias 911, quienes rápidamente aprehendieron al sospechoso. Esta es una linda noticia. Durante la madrugada, una mujer dio a luz a Quintillizos, en un sanatorio privado de San Miguel de Tucumán, donde se informó que los recién nacidos se evolucionan en forma favorable. Los cinco bebés se llaman, a ver, tomen nota, Isabela, Olivia, Azul, Luca y Lisandro. Nacieron Quintillizos en Tucumán. ¿Qué tal? Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.